¿Qué dice? Tiene noticias papa, noticias fieles, noticias fieles, yo me las tengo a costar Mujeres que están sabrosas ya va y decir, querendora, buena cifra, arrombadora, tú sí también Y el sazón, y el sazón, y el sazón, y el sazón La chica va a llenar un pan Y vuelve la noticia mama, retorna las noticias papa Noticias fieles, noticias fieles, noticias de maravilla Tiene carnavaleras y rumperas Sabrosas, pierdumbas, patatumas, y el de buen ojuelas Junioristas, bailadoras, baila pero no saben cocinar Pero para esto está en domicilio Mejor es que se encarguen de otras cosas Buenas esposas, buenas mamás Eres donas, junioristas Y el sazón, y el sazón, y el sazón, y el sazón Y el sazón, la chica de Barranquilla La chica de Barranquilla Ay, chica de Barranquilla Cuando quitar es la pancada de verdad, me digo barba Cuando mueren es la pancada de verdad, me digo barba Todas mis pancadas serán cruzadas toda brigada En tierra de cascabelés, tierra de patonadas Para en uno y para en dos, para en cuatro y para en seis Para en ocho y para en diez Todavía son señoritas más que todas las callas Son señoritas mamas, son señoritas Son señoritas mamas, son señoritas ¡Señoritas! 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 Y vuelve la noticia mama La noticia mama Noticia viene, noticia mama La noticia que no tiene Eres otra biliaria así peleadora Te lo saco en su marido Ay, pero son bonitas, sabrosas Mierdugas, patatúas ¿Quién le puedo comer? Y esas sí saben cocinar Hacen agarros, cámaros Desayudo de tortuga Pa' que uno siempre esté bien Y las grandes diez Y esas son Y esas son Y esas son Y esas son La chica de la guajira Ay, chay, bota, ay, chay, bota Ay, chay, bota, ay, chay, bota Son como bien pacfö Mierda cruzas de cancada Tierra de Caja Verde, tierra de Mamaná Mare y monito y Mare en dos Mare y cuatro y Mare en seis Mare y ocho y Mare en diez Son señoritas papa, son señoritas papa, son señoritas Son señoritas papa, son señoritas papa y ella fe Ellos viven a ella fe Son señoritas y son bonitas Son señoritas y son bonitas